que es eso este es comer para los pollitos carnal comer si comer es porque crezca más ligero y hecha un buen buena pechuga me entendí y dónde encontraste eso que tuve que subirme a una palma porque estaba a una palma en señal que se comerán quiero ver quiero ver que es el comer en ustedes son las cosas que dan en el pueblo mire no la gente que en la ciudad mil amores no lo conoce estas son termitas mire y vos pero estas termitas están crecidas y esto es proteína o sea que esto se lo puede comer uno si es que si o bien que no ya viene el tiempo de que echan alitas probalo pero con eso miren la noche lo prendes y no hay zancudo primero que se ocupen los pollitos del y cuánto vale eso cuánto les van a dar que calor la que hace y había un garro y un igual a la mano no y cuánto te va a dar por todo ese cargamento unos 300 uno o dos trescientos baros no le va a salir como mauda que le dio que le dio 20 pesos a cada uno por hacerle un pozo váyale está listo para el baile ya deje el parlante ahí en la casa ahí donde la abuelita ese pisto está botado mira ve aquí hay cipotas hay que invitarla vas a ir a bailar vos te puedes ganar hasta 500 pesos de un solo por un baile que sabes bailar raspe punta hay lupita que cinturita el dembow el dembow puedes bailar dembow hoy vamos a bailar dembow dembow ese no ese era playero miren ve hay esos pollitos van a estar pero felices entre un mes ya está saboreado es que esos pollitos no han almorzado si hombre como como ya has usado eso vos si ah nosotros solo dejo le damos a los animales mami si solo comien hasta 100 animales que eso es bueno solo comien pura proteína vos y crecen rapido ah asi eran las pelotas que llevaban pero y aqui porque no crían pollos y gallinas vos porque es que aqui de eso veo mucho hay pero ah que no hay de eso ah si hay pero no hay mucho ah pero porque ahorita no has criado gallinas no están locos que esta pasando Samir estas trabajando no es que vale bueno es que fui a trabajar mi semana pero me he empagado no te empagas que groseros son aqui el piso lo mandan de estados unidos no a papaya ya se lo mandaron al jefe y se lo comio no y esta esperando la otra semana que le manden para pagarte es que yo le digo que era vivo agarrales que no me fue a pagar por los tubos ajá hijo de putas no no ya vamos a ir a cobrarle allá para tu diga jefe aqui la mala no le gusta pagarle a la gente ah le paga compasale le hace el favor y y se acabo todo pa es que asi ya mire este estuvo trabajando no le han pagado como la ve y despues por eso la gente se va apestado y despues la gente se va a la porra despues no hay albañiles porque no hay albañiles no hay carpintero nadie quiere trabajar para que lo miren porque aqui trabaja y le dije le voy a pagar tal dia y ese dia nunca llega oiga me le quito selio a carmen ya dicen que la quito ya ya es el mero toro allá andan con ella y es el oficial es el oficial allí o ahora a donde andan allá andan por el agua los dos de luna de miel y andan pescando ah allá andan todos los y Roselio ay como se vieron ahora o sea que ya es papá de tres hipotes no ya tu los gemelitos y el otro los gemelitos allá andan con ellos con la guana ay tan bello se los llevo se los llevo no esta bueno cree usted como como ve esa esa relación hombre yo la miro buena pero el problema es cuando toman si como los dos toman entonces tienen que pero se ponen violentos los dos verdad que pelean ay yo se agarra a pura cabra a lipo ah no pero por lo menos no se golpean va pero como los miro hoy no hay andan donde ir felices si contentos y los niños también bien se olvido de de ir y selio ya tal vez esa le sale buena ajá si porque esa le esta de la mente creo yo no ya le ha sido la casita bien limpito le he tenido un cagadal ahí pero sabe que es lo que mas me molesta que se le haya empeñado el chimbo la estufa y lo empeño pues para beber haya vendido la silla los banquitos ay dios mire a los malos pero esta trabajando yo no se porque ha hecho eso que será ay yo lo ha visto que trabaja será maña entonces pero nunca ha sido así mire que como nunca ha tenido las cosas y ahora no vayas a vender la cama muchacho le digo si donde van a estar haciendo el cuchill plancheo no se ya no la vende ya ya se hizo de ella no se vende ya no la vende ya se hizo de esa hembra ya ya se la quitó a a minor minor veni minor como estas vos como te sentís porque selio te quito esa hembra no ah como dije el dicho amor es compartir como si pues ya estuvo o sea que vos o sea que vos la volvés a recoger no no pero es que yo ahora la miré con una borrita iba con cada quien iba con Jocolimi aquí ve ajá para donde iban vos para yo mas bien yo miré y no los paro mente mas bien como cuando anda con el se cree que que anda como dos papelotes arriba jajaja y no te voltea a ver cuando anda con el no porque jura que le voy a decir cuidadito ella es mala amiga entonces es que es celosísimo es que es celosísimo y vos y es que es tener cuidado porque selio es celoso no ahora un hermano de el me reclamo a mi mami casi casi entramos en conflicto y también un hermano de quien de el de selio de tío eh sobrino de quien de selio que dije que este chino dije que supuestamente dije que que es un video que que el chino dijo que le iba a montar pisa a selio que no se como se andan ahí a la vuelta no se como como corre el agua quien cual sobrino yo creo que es uno que vive aquí aquí en la fabio también es un amotillo un amoto si se le tira de 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 sicario de pinroy así es barro al vivo pues al barro y uno para no matar si así es el hijo y que tal es gordo o que blanque es un blanquito usted ah ya ya se que es loco el hijo de aquella a vaya como los paro los paro si no me cuesta que ustedes andan golpeando a mi tío no ya van a ver ustedes ya van a ver ustedes ya van a ver ustedes no se me vayan a acercar a mi tío yo porque ya saben como yo jodamos y abo ni te conozco ni se como te llamar a mi tío no 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 pero aquí está el abuelo ya va a controlarlo no se preocupe no ya lo va a controlar ya lo va a controlar no hombre si estos guirros le tienen un miedo a Celio no hombre es que Celio no le tira a los no que no es que jale colin no es que jale colin 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 no es lo mismo cuando miren a Celio aparte no no y déjenlo para que van a estar peleando con Celio si el sabio dice ve el mal y se aparta esa es palabra mire se juega Maydur esta preocupado Maydur esta en la calle de juego compa ey ey entonces te paro y vos que dijiste hoy si dijiste no no es que mira es que yo yo para bajarlo pero no andes peleando no busquemos problemas no es bueno pa ya al final ya al final de todo si ya entre conflicto uno y peligroso yo le he pedido los problemas no son buenos de ninguna manera de ninguna forma no 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 son buenos para que hombre andar con la cara levantadita unos son lindos no y Celio también Celio esta grandote ya esta viejo ya esta viejo ya esta viejo estos son unos cipotillos son unos niños ya los voy a levantar y esa ya que Celio me diga eso mi familia mi hermana la que vive ahí mira en esa casa quien Celio viene diciendo como entre familias pues primo oiga con todos si con todos con todos nosotros con ella esta con este puta oiga bien ah como esta con familia vos yo soy hermano de ella oiga bien oiga bien oiga bien son familias peleando no hombre ahí le vamos a invitar un fresco a grande peleando eh no no los atraso sigan su viaje vaya 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 sigan su viaje vaya vámonos vámonos los pollitos los pollitos los pollitos se van a morir de hambre perro se mueren los pollitos y lo bueno es que no andan tomando no andan al 100 ya le estamos dando medicamentos para que dejan de ver pobrecito maydor mi machete hey maydor el machete no es el colis no dame maydor que si peligroso me encuentro aquel no hombre no ande con armas para pelear con nadie solo para defenderse no es que no es macheteo si pero saquenle filo porque veo que no tiene filo para partir pollo huymanos maydor